Vivimos en un mundo que cambia vertiginosamente. Drones, Big Data, nuevas formas de hacer y comunicarse. Repsol forma parte de esa transformación digital. Y sabemos que en realidad, además de la tecnología, lo que transforma el mundo somos las personas. Las que la imaginan. Las personas que se atreven a pensar más allá para mejorar la vida de los demás. Que llevan en su ADN una fórmula tan simple como poderosa. Y más sí. ¿Y si una empresa con casi 100 años de experiencia ofreciera a sus clientes la energía del futuro? ¿Y si pudieras recoger un regalo de aniversario en una estación de servicio? ¿Y si pudieras tener un coche sin tener un coche? ¿Y si nuestros empleados tomarán mejores decisiones ayudados por inteligencia artificial? ¿Y si pudieras pagar sin salir del coche? ¿Y si nuestros técnicos que gestionan una refinería de 25.000 m2 tuvieran todos los datos en una app? ¿Y si mejoramos la vida de las personas? La fórmula I más sí forma parte de cada persona que trabaja en Repsol. Es el deseo de transformar el mundo para los suyos, para todos. De cambiar el futuro. De hacerlo mejor. Y más sí. La fórmula que nos lleva más lejos. Esto no es un anuncio. Esto hoy en día es realidad. Y es realidad en Repsol. Me pongo un poco así porque me emociono, os lo puedo asegurar que es verdad. Me emociono cada vez que veo este vídeo y lo hemos repetido por segunda vez y escribiendo. Porque la gran mayoría de las personas que salen en él son compañeros nuestros de Ramón y mía en los pasillos de campus. De campus, de complejos. Y hoy por hoy podemos decir que es una realidad. En esta slide os enseñamos muchos números. Son los números que hoy en día representan el programa de transformación digital en el que estamos inmersos. Y es que las corporaciones tienen números, muchos números y números muy grandes en general. Y bueno, estamos en ello desde hace aproximadamente como dos o tres años. Cuando queríamos patrocinar la CAS, nos preguntábamos qué es lo que queríamos que os podía interesar. Qué es lo que realmente querríais ver. Porque no es lo mismo hacer una presentación en un entorno donde la gente no sabe que es Agile y venir aquí donde, ¿qué os traemos? ¿Prototones? ¿Hablamos de los Agile Coaches? ¿De los Scrum Masters? ¿Qué os vamos a enseñar de eso si vosotros sois expertos en toda esa parte? Y entonces hemos pensado, ¿qué les podemos llevar? Vamos a llevar nuestro día a día, nuestra realidad. Y estamos en ello. Tenemos muchos números, muchas personas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues en ese programa de transformación digital que, como ya os he comentado, empezó hace aproximadamente dos años y medio, hemos tenido que crear una serie de hubs, de temas de tecnología, nuevas capacidades, porque no teníamos esas capacidades antes en nuestra empresa. Y hemos tenido que desarrollarlas. Podéis ver en los hubs que hay muchos. Uno de ellos es el de Agile. Y vamos a presentarnos. Ramón es un compañero mío, es technical lead Ramón Sánchez Cantalejo. Tengo que decir los apellidos. Es compañero mío en Repsol, es technical lead en casos digitales. Y yo soy la responsable de Agile de toda la área de sistemas de Repsol. Pues hemos tenido que crear hubs. El hub de Agile, hub de data, machine learning, inteligencia artificial, hub de mini channel. Aquellas capacidades que no existían en la compañía y que hemos tenido que desarrollar nuevas. Además de los hubs, también hay que decir que una empresa como Repsol tiene un IT tradicional. Yo vengo de esa parte del IT tradicional. Pero también represento parte de lo que es esa transformación digital que estamos intentando llevar a cabo. Una transformación digital que no solo es... Los hubs están muy orientados a la tecnología, a la metodología, pero hablamos de las personas. A lo mejor alguien tendría que contar en estas cas cuántas veces se va a mencionar a Pia María, ¿no? Porque hemos empezado la cas con una presentación hablando de personas. La presentación anterior aquí en el escenario también ha hablado de personas. Hay dos work streams que hablan de personas, de cultura, de liderazgo, de equipo, de coaching. Es decir, que en la transformación digital las personas son muy importantes. Las personas no como parte de esa transformación digital, sino también tenemos que pensar en las personas como el centro de todo lo que estamos desarrollando. Esa persona puede ser un cliente, esa persona puede ser un empleado, un compañero, esa persona puede ser un accionista, esa persona puede ser una persona que vive en una comunidad donde Repsol opera. Entonces, es importante tener a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Y para Repsol lo que es la digitalización, la innovación y la tecnología son tres palancas de cambio que, centradas en las personas, pues nos están permitiendo llevar a cabo iniciativas. Algunas veremos en la presentación, pero iniciativas relacionadas con la experiencia de usuario, relacionadas con la multicanalidad, que nos permita fidelizar más a nuestros clientes, que repito, un cliente puede ser un empleado. Yo reposto en las gasolineras de Repsol, puedo ser accionista de Repsol. Entonces, ese cross-channel, esa omnicanalidad es importante, ¿no? Pero también en una empresa como Repsol, digitalización, innovación y tecnología, junto con las personas, nos están permitiendo experimentar y tenemos distintos grados de madurez con temas como blockchain, con temas como pueden ser las redes de estaciones de carga, con temas más avanzados, que gracias al Big Data y a lo que son todos los modelos predictivos podemos hacer en cuanto capturar ingente volumen de data de nuestros sistemas operativos y operacionales en los complejos y en los campos para hacer mantenimiento predictivo. Un montón de iniciativas que son una realidad en las que estamos trabajando. Permítame que puntualice, Ramón. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo son cómo estamos desarrollando nuevos negocios. Estamos creando nuevas formas de crear negocios en la compañía gracias tanto a la tecnología como a las nuevas formas de trabajar, por ejemplo. Sí. Luego hablaremos, por ejemplo, del caso del car sharing, ¿no? Porque una compañía como Repsol se mete en el car sharing y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, muchas de estas iniciativas se están intentando desarrollar con metodologías ágiles. Pero también vemos que tenemos que hacer convivir lo que es el mundo ágil con el mundo tradicional, ¿no? Y somos una empresa híbrida en ese sentido, ¿no? O sea, no podemos decir que somos ágiles. Pero sí que estamos aprendiendo a gestionar ese modelo híbrido porque muchos de los sistemas backend nos lo proporcionan nuestros compañeros del IT tradicional. Entonces, cuando tienes que integrar todos los modelos nuevos con un IT tradicional es lo que estamos aprendiendo en este proceso de transformación digital, ¿no? Una de las cosas que queríamos traer y más a un congreso de este tipo era que, como estamos entendiendo hoy por hoy y en el nivel de madurez en el que estamos en Repsol, Agile, es que Agile no es solo Scrum y Kanban. Hay muchas más cosas. Agile es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de colaborar y de trabajar. Y esto estamos intentando llevarlo a cabo poco a poco. Es verdad que, quizás, hay una serie de actividades que, todavía nos queda mucho por trabajar, nos quedan muchos años de ganar sueldos todavía y estamos ahí. Pero sí es verdad que, aunque nos queda mucho nivel de madurez, lo que estamos notando es que, con poquito que estamos poniendo en práctica algunas iniciativas en la compañía, los negocios están notando mucho cambio. Y, además, los negocios nos lo dicen y ahora os vamos a enseñar unos cuantos casos. Ellos notan muchísima diferencia. En la empresa os puedo asegurar que, en la que trabajábamos hace cuatro años, no tiene absolutamente nada que ver con la empresa en la que trabajamos hoy en día. Y es gracias a este programa de transformación digital. Y vamos a empezar con los ejemplos, porque la verdad es que la vida sin ejemplos no los entendemos. Para no aburrir. A lo útil, a lo útil. Vamos a pasar de esta parte genérica a la parte más concreta. Y vamos a enseñaros algunos ejemplos de casos o pruebas de concepto que hoy en día son una realidad en nuestra compañía. Los drones. Es una realidad en Repsol que la seguridad es nuestra prioridad número uno. Y es que lo es. Lo es hasta en las oficinas. No os podéis imaginar hasta con los cables la que tenemos liada. Y, en el caso de los drones, estamos empezando a experimentar, por ejemplo, con drones aéreos. Es una realidad que las zonas de difícil acceso en los complejos industriales, pues, si tú intentas llegar a esas zonas en lugar de con personas, con drones, mejoras muchísimo todo lo que es la parte de seguridad personal y puedes llegar a mejorar también en temas de eficiencia, en temas de mantenimiento. Con lo cual, ahora mismo tenemos pruebas de concepto en la compañía, en Repsol, con temas de drones aéreos para la parte, por ejemplo, de complejos industriales. Pues, más de lo mismo con drones acuáticos. Hoy en día, pues, ahí se tenían que meter buzos en zonas que hay con tuberías, con complejos industriales, en zonas acuáticas. Y hoy en día hay pruebas de concepto con drones acuáticos donde ya no hace falta que vayan buzos, sino que lo estamos haciendo con drones. Francamente, por ahora, este tipo de iniciativas, no os podéis imaginar la buena acogida que tienen por las personas que tenían que llegar a esas zonas de poca accesibilidad o que tenían que llegar a las partes profundas de las aguas. Sinceramente, esto a las personas que es a las que van dirigidas están teniendo muchísima aceptación y la verdad es que es una gozada cuando les escuchas a ellos y te hablan. También, aquí, no lo hemos mencionado antes, pero hay un punto importante que todas estas iniciativas que estamos viendo, y eso está muy en los principios allá, estamos hablando del first time to value. Es decir, son iniciativas que el gran cambio que hemos visto es doble, ¿no? Vemos que es el negocio, el propio negocio, quien está tirando y quien se hace dueño de esa iniciativa. Y luego, está pensando siempre en qué valor da en términos de personas y temas de seguridad y qué valor da en términos también de negocio, ¿no? Entonces, y sobre todo, hay un principio que es, si nos equivocamos, que nos equivoquemos pronto. Entonces, hay cosas que son prototipos que estamos viendo, y ahora veremos algunos ejemplos a continuación, que hemos hecho la prueba de concepto, hemos hecho el primer MVP y tenemos que valorar todavía si es algo que nos aplica. Como, por ejemplo, el caso que tenemos de realidad aumentada, ¿no? Tenemos un caso de realidad aumentada orientado a la fuerza de ventas, que tenemos que poner, cuando nuestros compañeros de GLP tienen que poner o vender un tanque de 1.500 litros de GLP, y lo tienes que poner en el jardín, pues no lo quieres poner en medio del jardín, ¿no? Que a nadie nos gusta que en nuestra casa nos pongan una cosa muy fea, quieres ver cómo queda, ¿no? Y te dicen, pero ¿esto cómo va a quedar en mi casa? Y además tienes que tener en cuenta medidas de seguridad, ¿no? Hay una normativa legal que tienes que tener cierta distancia, ventilaciones, etcétera. Bueno, pues hemos construido o se ha desarrollado una aplicación que, mediante la realidad aumentada, permite que el comercial haga, en el proceso de venta, esté mostrando cómo queda ese tanque en función de cómo esté posicionando la tablet. Una cosa, esto todavía no está en realidad, no está en el mercado. O vaya que mañana vaya el comercial de Repsol a vuestra casa y le pidáis la app. Esto todavía son pruebas de concepto que no están en el mercado, ¿eh? O sea, es como primicia, como primicia, pero estamos ahí viendo si funciona. Está, está, pero ahora lo que el negocio tiene que hacer es valorar si realmente eso le va a ayudar en su proceso de venta y cómo medir si le va a ayudar o no. Esa es la realidad aumentada, ¿no?, donde metemos el componente digital dentro del mundo real. Pero en temas de realidad virtual sí que estamos viendo y viendo muchos beneficios. El vídeo que está en marcha es un vídeo, ha empezado ahí un compañero con unas gafas y con unos guantes sensitivos que puede operar. Y para procesos de formación donde, en este caso concreto, que son las bombas centrífugas, es muy complicado realizar una formación ad hoc, bien porque no hay bombas centrífugas a disposición de todos los operadores, porque tiene que coincidir con una parada, porque es un equipo muy complicado de manipular, ¿no? Vemos que toda la formación que se está haciendo a través de la realidad virtual es muy provechosa, tanto en términos de poder repetir esa formación sin necesidad de tener un objeto físico del cual tienes una restricción, como además las personas son capaces de asimilar mucho mejor todo el proceso cognitivo que hay detrás. Y esto es un vídeo de una aplicación real, ¿no?, lo que estamos viendo ahora mismo, donde a través de los guantes y de las gafas el operador está aprendiendo cómo tiene que desmontar esas bombas centrífugas. Y seguir unos manuales. Habéis visto que aparecía una normativa, aparecía una serie de tablas donde van midiendo distintos parámetros. Bueno, pues todo eso lo tiene a disposición a través de la realidad virtual. ¿De acuerdo? Entonces... Y ahora os queríamos enseñar también cosas que estamos haciendo que no es de hacer productos, ni de una aplicación móvil, ni de... Es de formas de hacer. Resulta que una de las cosas que nos planteábamos en la compañía era ¿Cómo podemos conseguir tener resultados en menos tiempo para poder valorarlos? Bueno, pues hubo una serie de personas y dijeron, oye, ¿esto de los hackatones? ¿Se escucha? ¿Esto qué es? ¿Qué...? Pues empezamos a hacer, a juntar diferentes equipos de partners con un reto concreto. E intentábamos ver cómo en tres días esos equipos podían trabajar poniendo foco full 100% en un problema concreto y viendo a ver qué se les ocurría. Francamente, la primera experiencia fue tan buena y los negocios encontraron y recibieron diferentes soluciones tan diversas y tan distintas y tan buenas para el negocio que esto lo hemos repetido ya un montón de veces. Llevamos ya, llevamos ya repitiendo este tema para diferentes... Cuando vemos que hay algo que tiene sentido, repetimos el mismo modelo porque nos está viniendo muy bien. Además, hacemos como premios, le damos premios al equipo ganador en función de las ideas mejores. Además, van directivos como especie de jurado que evalúan las ideas y van... Sinceramente, ésta tiene muy buen resultado y los propios equipos salen bastante, bastante motivados. Y pensad lo que es para un negocio que en tres días tenga una posible solución a un problema que tenían encima de la mesa que de otra forma quizás pueden tardar meses en tener una posible solución. Y de esta forma a lo mejor tienen bastantes más. La verdad es que es algo que... No le daba la foto. La verdad es que es algo que hoy por hoy estamos teniendo bastantes buenos resultados en la compañía. Y que dicho así, sería para decir, ¿por qué no lo haces todos los días? O sea, ¿por qué no estás constantemente haciendo el jacatón si tan beneficios tienes? Todo el día concursando, no. Claro, pero esto también hay que tener en cuenta que esto estresa mucho a la organización, ¿no? En el sentido de que tú generas una serie de ideas o posibles soluciones, pero luego hay que materializarlo, ¿no? Entonces, esto no es solo generar ideas, se trata de construir, se trata de madurar lo que ha salido y se trata de que también veamos ese valor, ¿no? Entonces, por eso no lo hacemos todos los días, ¿eh? Por eso, sin una manera. Bueno. Temas relacionados también. Hablamos de la transformación digital, hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablamos de agilidad. Agilidad es un mindset, ¿no? No es solo el delivery, es proceso de innovación, de ideación, incluso forma de plantear nuevos negocios, ¿no? O cómo meternos en nuevos negocios. ¿A quién iba a decir, por ejemplo, que una empresa como Repsol, que antes éramos una empresa de oil and gas, hoy no somos una empresa de oil and gas. Hoy somos una empresa multienergética, porque nos hemos metido también en otros negocios como las renovables, con temas de electricidad también. Pero incluso más allá de eso nos estamos metiendo en otros negocios. Ayer salía una noticia, ¿no? Que además lo decimos porque es Vos Populi, que decíamos que somos la primera panadería de España, ¿no? Y de gafas también. Y gafas. Y gafas. Somos los que más gafas y panes vendemos en España. Está ahí en el mercado. Es decir, tened en cuenta que en nuestras estaciones de servicio tenemos más de 3.000 puntos de venta. Entonces, oye, tienes 3.000 puntos de venta y llegas a muchos clientes, llegas a muchos usuarios, ¿no? De eso también hay que aprender a innovar, a pensar en nuevas oportunidades de negocio. Y eso es lo que se está haciendo a través también del programa de transformación. Por eso nos hemos metido en el negocio de los medios de pago. Y hay una aplicación que se llama Wildlet, que te permite pagar las estaciones. Estoy convencida que todo lo que estáis aquí la tendréis que haber descargado ya fijo, porque si no no puede ser. Te permite pagar en estaciones de servicio y en ciertos locales, ¿no? O sea, en restaurantes y cada vez más, ¿no? Es decir, está compitiendo ahí con los medios de pago tradicionales. Pero lo bueno, lo interesante de esta aplicación es que también se ha desarrollado mediante metodologías ágiles, ¿no? Es decir, vamos a probar, vamos a hacer un MVP, vamos a trabajar con usuarios de la calle, con clientes, ¿qué es lo que esperan? Es decir, todo ese proceso de co-creación con usuarios, con compañeros que son expertos de los sistemas backend, con empresas nuevas más dedicadas, por ejemplo, al user experience, con los que no estábamos acostumbrados a trabajar. Es decir, todo ese proceso nos ha aportado mucho. Y hoy día, la aplicación de Wilead, pues poco a poco va evolucionando y va sacando sus releases, ¿no? Porque van aportando el concepto de valor, lo vamos incorporando en los releases que se van sacando. Y eso, bueno, pues es una experiencia que es un referente en todo nuestro programa digital como negocio. Y luego como negocio, como idea de negocio, el car sharing. Que en Madrid, junto con Kia, se ha hecho una joint venture, se llama Weevil, ¿no? Y ahí estamos metidos en el mundo del car sharing porque realmente hay una preocupación, no solo en el sector de automóviles, sino también en el sector energético. Es decir, ¿hacia dónde va a ir el mercado o la movilidad en el futuro, no? Hoy vemos nuestras ciudades con la bicicleta, con el compartida, con el patinete compartido, los coches compartidos, coches eléctricos. En algún momento dado vendrá el coche autónomo. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues no lo sabemos. Pero tenemos que estar ahí, nos tenemos que meter. Y esa es la intención de que Repsol se haya metido en una iniciativa car sharing para saber hacia dónde va. Entonces, son cosas que vienen también impulsadas por lo que es la transformación digital. No solo es la ejecución, sino también viene en parte como la estrategia de nuestros negocios. Y que tenemos que probar, ¿no? Hay que probar cosas nuevas y equivocarnos. A lo mejor, seguro que de estas muchas, algunas no saldrán. Bueno, y para acabar queríamos hablar, pues eso, de la cultura Agile. Es verdad que en Repsol tenemos todavía mucho por delante y mucho que trabajar, mucho que mejorar, mucho que madurar. Nos quedan muchos niveles de madurez en Agile y vosotros que sois la gran mayoría bastante expertos en todo esto, tenemos mucho que trabajar todavía. Pero, y me gustaría que nos quedemos todos con este mensaje, con poquito que todavía estamos haciendo, que llevamos, bueno, antes estaban hablando de que algunas empresas del IBEX llevan ya 5 años, 7 años, 10, llevamos menos, ¿eh? Pero con lo poco que llevamos, para mí lo importante es que el negocio está notando mucha diferencia respecto a hace unos años ahora. Y yo creo que ese es el paso, ¿no? Es ir marcando la diferencia, ir poco a poco, ir consiguiendo esa transformación cultural, haciendo pruebas y error y viendo cómo vamos mejorando poco a poco. Y aquí tenemos un poco, pues, esos lemas que tenemos, ¿no? Experimenta y aprende rápido, romper silos, temas que está en tu market, que todo el mundo lo conoce, tema de empoderar equipos, valor de negocio... Estamos aprendiendo, pero estamos convencidos de que poco a poco conseguiremos hacer una empresa más Agile. También es cierto que, si nos comparamos con otras empresas del mercado, la presión que teníamos en nuestro contexto, en nuestro entorno, no era tan grande como la que han podido tener sectores como lo que es la banca, como lo que es el retail, como lo que es media, ¿no? Entonces, esa ventaja, nosotros hemos sido conscientes de ellos y nos estamos poniendo a trabajar, ¿no? Con cosas como las que estáis viendo. Pero la transformación digital no solo es tecnología, son personas, ¿no? Me gustaría terminar hablando de personas y también las personas. Lo que tenemos que aprender es integrar, y sobre todo las grandes corporaciones, son las nuevas formas de trabajo, los nuevos perfiles, que nosotros en esos hubs que hemos construido estamos incorporando muchos compañeros de fuera con todo lo que tenemos dentro. Porque, al final, en empresas grandes tenemos que hacer convivir lo que es los nuevos productos con nuestros legacy, nuestros legacy systems. Entonces, ahí, poco a poco, la transformación digital lo que tiene que hacer es fundir eso, en una forma nueva de trabajar como compañía, ¿no? Entonces, esos son un poco los mensajes, ¿no? Así que, pues eso, para acabar, queríamos que os quedaseis con ese mensaje de que las grandes corporaciones, poco a poco y dando pasitos, también pueden convertirse en una empresa ya ahí. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Te parece bien? No sé. No sé si hay alguna pregunta, aunque no se haya mandado el slide o qué queráis hacer, aunque sea en directo. Oye que así, que tímidos. Pues nada. Ahí hay una. Sí. Sí. Micro uno. Perdón, es que no estoy... Del challenge. Del challenge. ¿Cómo es la estructura? Es que no he escuchado bien, eh? Discúlpame. ¿Cuál es la estructura del challenge? ¿Se me oye? Sí. Que sí, la estructura. ¿Cómo...? O sea, porque es una cosa que me interesa bastante. Entonces, vosotros planteáis un problema que tenéis o un challenge. Y, ¿puedes contarme a grandes rasgos cuál es la estructura que seguís? Pues, ahora mismo, lo que hacen normalmente es que reúnen... ¿Recuerdan que eran ocho equipos? Va dependiendo un poco del problema. En función del problema, son más equipos o menos. Va dependiendo. Porque hay veces que son temas de machine learning, hay veces que son más temas de movilidad. Bueno, ahí depende un poco. Entonces, lo que hacen es que juntan a los ocho equipos, van mucho en plan a los hackatones. Lo que hacen es que focalizan a los equipos, les ponen los retos, dan muchísima libertad a cuáles son las soluciones y están focalizados todos juntos en el mismo lugar. Y luego, al final, prácticamente de todo el tiempo, sí hay una especie como de exposiciones donde se van presentando las soluciones y donde ya luego hay una especie como de jurado que evalúa la solución. Pero en un principio, de verdad, que hay mucha libertad y no es nada... Entendedme, ¿eh? No es nada complicado, porque al final se está intentando favorecer la organización de esos propios equipos y que no haya reglas. Porque entendemos que las reglas limitarían a los equipos en esas soluciones. Con lo cual, lo que se busca es un sitio. Eso sí. Se busca... Se facilita la logística. Se encuentra cuáles son los problemas del negocio y se deja libertad para buscar soluciones. Y luego lo que haces es en los tiempos de las soluciones, de las exposiciones. Y luego el jurado que evalúa. Es algo relativamente sencillo. Lo que sé que es cierto es que los equipos no se crean en el momento. Es cierto. Porque las experiencias que tenemos no se crean. Son equipos que vienen del negocio. Alguien del negocio de Repsol. Y los que estamos haciendo vienen acompañados de partners externos. Vienen con equipos de partners externos y se centran durante tres días, ¿no? Sí. Normalmente tres. Pero los equipos ya están preformados. ¿De acuerdo? Es una diferencia importante, yo creo. Muchas gracias. ¿Alguna más? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.